Buenas noches, costarricenses. Esta noche, la Comisión Legislativa que investigó los préstamos bancarios entregó su informe. Como Presidente de la República puedo asegurarles, con confianza y tranquilidad, que nunca he permitido, ni permitiré, acto alguno de corrupción, ni tráfico de influencias, ni favorecimientos indebidos. Asumo con responsabilidad cualquier investigación que realice la Procuraduría de la Ética y aportaré con gusto, como siempre lo he hecho, lo que se me solicite en aras de que la verdad resplandezca. Este gobierno ha impulsado la reactivación de la economía del país mediante una serie de políticas públicas. Una de estas fue la que rompió el duopolio del cemento que provocaba sobreprecios a los costarricenses cercanos al 145%. En este esfuerzo actuamos apegados a la legalidad, con rigor técnico, siempre buscando el interés público. Durante cuatro meses, la Comisión Legislativa se esforzó por llevar luz a un caso que nos ha conmocionado. En el transcurso de esta investigación, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa toda la información necesaria para cumplir con su tarea. Mi gobierno también actuó con base en los criterios de la SUGEF para suspender y abrir un procedimiento administrativo a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y propuso oportunamente mejoras a la dirección de las instituciones, incluidos los bancos públicos. Nos satisface que a partir de la investigación legislativa, la Fiscalía General haya iniciado investigaciones judiciales. Esto es garantía del debido proceso en la determinación final de las responsabilidades que se puedan establecer en este caso. El trabajo político de la Comisión Legislativa se desarrolló a la vez que el tema estaba siendo judicializado, y será en los tribunales de justicia donde precisamente se determinen las responsabilidades penales que correspondan. Si bien hemos apoyado sin objeciones este trabajo del Congreso, de cuyo informe realizaremos un análisis posteriormente, me permito refutar de manera categórica algunas conclusiones que carecen de todo fundamento. Es absolutamente falso que el Presidente de la República o el Consejo de Gobierno hayan instruido el nombramiento del Gerente General del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, y no hay ninguna prueba que lo sustente. Es falso que el Director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, haya recibido algún informe acerca del empresario Juan Carlos Bolaños. Si el anterior gobierno elaboró algún informe acerca de esa persona, tal documento nunca fue entregado al señor Figueres ni a ningún otro miembro del actual gobierno. Es la pasada administración la que debe dar cuentas de dónde se encuentra dicho informe. Acerca del nombramiento del señor Figueres como comisionado para la reconstrucción tras el huracán Otto, no sólo está apegado a la más absoluta legalidad, sino que además ha sido altamente efectivo y de beneficio para las comunidades afectadas. A un año de la tragedia, las obras ya terminadas y en proceso de construcción defienden por sí el trabajo de don Mariano. Rechazo absolutamente que el empresario Bolaños haya obtenido beneficios de las reuniones que tuvo en Casa Presidencial. Es falso y carece de sustento la afirmación que desde la Casa Presidencial se haya presionado a dependencias del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda para favorecer al empresario Bolaños o que se haya siquiera sugerido la adopción de acciones contrarias a la ley. Que quede muy claro, nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el ordenamiento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial. Quien diga lo contrario, falta a la verdad. Nos sorprende que la Asamblea Legislativa haya calificado las acciones del Poder Ejecutivo como violaciones al deber de probidad, mientras que evita hacer lo mismo con otras personas aludidas en el informe. Hemos dicho la verdad y lo ratifico. El Poder Ejecutivo mantiene su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ratifico nuestra confianza en que las instituciones judiciares esclarezcan irrefutablemente si se cometieron irregularidades en el proceso de apertura del duopolio cementero y el otorgamiento del crédito. Nuestra democracia y sus instituciones son costarricenses sólidas y mi gobierno hará todo lo necesario para seguirla defendiendo y consolidando. Ustedes ya me conocen y pueden tener la certeza de que no voy a ceder un ápice en la defensa de los intereses de la nación. Costa Rica no merece otra cosa y de ello seguiré siendo garante. No hice en vano mi juramento constitucional y por lo tanto defenderé con determinación y sin descanso la confianza que el pueblo depositó en mis manos y que he honrado a lo largo de mi gestión. Que tengan buenas noches.